Señores gobernadores, señores legisladores, señores ministros, compañeros y compañeras. Señora Presidenta, quiero agradecerle una vez más su presencia en nuestra provincia en un día tan especial para todos los argentinos. ¡Hoy será la última vez que como gobernador, en representación de todos los tucumanos, tenga el placer de recibirla aquí, en esta tierra, donde nuestros próceres hace 199 años se reunieron y declararon la independencia de nuestra patria. Quiero aprovechar entonces este nuevo aniversario patrio para manifestar que siento un enorme orgullo de haber formado parte del proceso que inició Néstor Kiner a partir de 2003. Y que hoy... Y que hoy continúa usted, señora Presidenta. Me siento orgulloso por lo que hicieron tanto usted como Néstor para retomar el camino de independencia de nuestra patria que abrieron nuestros próceres. Ese fue también el legado que dejó el Presidente Juan Domingo Perón cuando el 9 de julio de 1947, hace 68 años, declaró aquí en Tucumán la independencia económica del país. En esa misma línea, el Presidente Néstor Kiner, en el 2003, puso en marcha una acertada estrategia negociadora que logró reducir la deuda externa y liberarnos de la receta del Fondo Monetario Internacional. ¡Aplausos! Señora Presidenta, hoy usted, haciendo honor a esa tradición nacional y popular, se mantiene firme y no cede a la voracidad e intransigencia de los fondos buitres que ponen en peligro las condiciones de vida de nuestro pueblo. No se trata de un hecho aislado. A lo largo de estos años, el Gobierno Nacional puso en marcha una serie de acciones destinadas a garantizar la soberanía política, económica y territorial de nuestra patria. Así lo demuestran la histórica recuperación de YPF, la reciente reestatización de los ferrocarriles y la defensa irrenunciable de nuestro derecho sobre las Islas Malvinas que viene realizando con firmeza. Es bueno recordarlo en este día, porque ese es el mandato que recibimos de los hombres que realizaron la declaración de 1816. Sin embargo, señora Presidenta, usted lo sabe mejor que nadie, no hay patria sin pueblo, sin justicia social y sin democracia. Consecuentemente, con esta idea, el Gobierno adoptó medidas como la estatización de los fondos de pensiones, la asignación universal por hijo o la nueva ley de medio que significa mejor calidad de vida y ampliación de derechos a nuestro pueblo. Señora Presidenta, pueblo de Tucumán, compañeros presentes, me siento orgulloso de haber acompañado desde un primer momento este proceso que transformó la provincia y el país. Lo hicimos porque estamos convencidos del modelo de país propuesto. Gracias a las políticas nacionales en Tucumán, edificamos escuelas y hospitales, construimos rutas, autopistas y viviendas, y además llevamos pavimento, agua y luz allí donde no había, mejorando la vida de miles y miles de ciudadanos. Pueblo de Tucumán, compañeros presentes, este 9 de julio, podemos afirmar con orgullo que estamos cumpliendo cabalmente con el legado de nuestros próceres. Cumplimos con nuestros próceres, retomando el camino de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Cumplimos con nuestros próceres, reduciendo drásticamente la desocupación, la indigencia y la pobreza. Cumplimos con nuestros próceres, dejando atrás los ajustes, los recortes salariales y la precarización laboral. Y también el cierre de fábrica, el Estado ausente, el país para uno poco. Desde el año 2003, venimos edificando una patria para todo. Una patria con paritarias salariales, con asignación universal por hijo y con cobertura previsional cercana al 100%. Una patria con la industria recuperada y con 6 millones de nuevos puestos de trabajo. Una patria con un Estado ocupado en asegurar el derecho a la salud, la educación y el trabajo de su gente. Pueblo de Tucumán, compañeros presentes, debemos defender esta patria para todos que con tanto esfuerzo y esperanza construimos. Debemos defender lo conquistado de aquellos que hablan de cambio cuando lo que quieren en realidad es regresar al pasado. A esos sectores le decimos que sean claros, que digan qué es lo que quieren cambiar. Quieren cambiar las políticas sociales y económicas del gobierno. Bueno, en pocas palabras, quieren regresar al pasado, volver a los noventas, al país de las privatizaciones y de los ajustes salariales. Pueblo de Tucumán, compañeros presentes, el verdadero cambio es el que viene transformando el país desde el 2003. Ahora debemos luchar para que ese cambio continúe y se profundice. Señora Presidenta, los tucumanos queremos defender todo lo conseguido en estos años y también ir por más. Queremos defender el sistema de salud que construimos con cuatro hospitales nuevos y con todo lo que ya existía refaccionado a nuevo y con tecnologías de punta. Un sistema de salud pública que compita y en algunos casos supera el sector privado. Queremos defender las políticas habitacionales en la provincia que permitieron construir 26.000 nuevas viviendas y 60.000 soluciones habitacionales. ¡No se, no se, no se, no se, no se. ¡No se, no 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 se, no, se, no 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 se, la quema no se va. alumnos y docentes con salario digno. Queremos defender las políticas previsionales que permitieron que casi 200.000 tucumanos tengan su jubilación o pensión. Queremos defender todo esto y también seguir trabajando por más vivienda, más escuelas, más hospitales, más jubilación, más trabajo. Señora Presidenta, como Gobernador de la provincia, próximo a concluir mi último mandato, puedo decir que me siento orgulloso de haber cumplido con mi deber. He tenido la mayor de las felicidades a la que puede aspirar alguien que nació en esta bendita tierra tucumana, que es la de trabajar para su pueblo desde el cargo de más alta responsabilidad que éste puede otorgarle. Agradezco el respaldo mayoritario que me brindó la gente a lo largo de tres mandatos consecutivos. a lo largo, a lo largo de estos casi 12 años, en cada beso, en cada abrazo, en cada pretón de mano, en cada casa que me abrió sus puertas, en cada tristeza y alegría compartida, sentí profundamente el cariño generoso de nuestra gente. A tanto afecto, a tanto confianza, yo respondí, dedicándome a trabajar obsesivamente para solucionar los problemas de los tucumanos. No tengo más palabra de infinito agradecimiento para todos ustedes. Voy a seguir trabajando por Tucumán desde el lugar que me toca estar después del 29 de octubre y ahorrando el compromiso sellado durante estos años con mi comprovinciano. Ahora debemos defender lo que conseguimos y también ir por más. Señora Presidenta, estoy seguro que de las urnas va a surgir un fuerte respaldo a los hombres y mujeres comprometidos con el derecho a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo de nuestro pueblo. Hombres y mujeres que quieren seguir desarrollando las potencialidades productivas del país y de la provincia y también seguir mejorando la calidad de vida de nuestra gente y ampliando su derecho. Pueblo de Tucumán, compañeros presentes, Nuestro deber es seguir transformando Tucumán y la Argentina. Avancemos hacia la victoria. Sigamos construyendo la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación. ¡Viva la patria! ¡Viva!